Chau ¡Gracias! Esto lo puedes hacer libre o lo puedes hacer más guarentes. Cambiamos de pierna. Termina. Vamos a hacer 110 laterales. ¡Gracias! Termina. ¡Gracias! 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 Lo importante es hacerlo. ¡Gracias! 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 Estás esperando a hacer desplantes, se acomodamos, va a ser sin peso, va a ser libre 1, 2, 3 soltamos y alternando una pierna y una pierna lo podemos hacer primero con la pierna y luego con la otra vamos a tratar de mantener la espalda recta, bajar, subimos y la última, terminamos, muy bien, desplantes SELECTes 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 H operation